Hoy en mi vida gluten free, una de las mejores recetas que me encanta, me encantan, si ya saben, la pizza gluten free. Los ingredientes para la base de la pizza son 10 gramos de levadura fresca sin gluten, una taza de agua tibia, no caliente, tibia, 40 mililitros de aceite de oliva, media cucharada de sal, 600 gramos de harina para pizza sin gluten y una cucharada de azúcar. Ya saben, ¡hora de empezar! Primeramente vamos a tener el agua tibia en una taza y le vamos a agregar lo que es la levadura fresca, también puede ser levadura instantánea, pero si es levadura fresca traten de disolverla muy bien, recuerden que es agua tibia, no caliente ni hirviendo porque la levadura es dura, es un hongo que necesita un ambiente propicio para crecer y leudar. Si les echamos agua hirviendo van a calentarse y se van a morir. La azúcar es para darle esa comida para que se le due o se fermente más rápido. De ahí vamos a utilizar los 500 gramos de harina o dos tazas de harina para pizza y vamos a ubicarla como si fuera un volcancito, porque ahí en medio le vamos a agregar todos los ingredientes líquidos y secos. Vamos a continuar agregándole la sal. Cuando la levadura ya empiece a salirle espumita, ya está lista para agregársela a nuestra harina. Más o menos demora entre unos 10 a 15 minutos, pero deja en la temperatura ambiente y si no en un lugar donde esté así como tinecito. De ahí vamos a tratar de revolver todo lo que es la harina, la vamos a ir incorporando, el agua, todos los ingredientes. Y finalmente le agregamos el aceite de oliva y listo. Aquí vamos a poner nuestras fuerzas porque se trata de darle y darle y darle con el mazo hasta que quede bien amasada nuestra harina. Vamos a agregarle quizás un poquito más de harina extra para que al amasarle se empiece a despegar de nuestras manos. Entonces podemos ayudarnos de un poquito de harina. Cuando hace calor se necesita un poco más de harina para que despegue del molde de donde ustedes lo estén amasando, pero cuando hace frío es menos harina para que quede listo. Ya hice la prueba y verán que ustedes dependiendo el clima van a ir sintiendo la harina como se va a ir despegando y es lo que le van a ir agregando. Aquí en esta ocasión se me pidió que si le podía agregar algo extra a las harinas y claro que se le puede agregar si ustedes quieren agregarle queso, si quieren agregarle albahaca, si quieren agregarle ajo en polvo. Así que le voy a agregarle un poco de ajo en polvo para que tenga ese sabor, pero si no pueden hacerlo así nada más, ya está lista la consistencia. Una vez que ya empieza a soltarse bien la harina y no se sienta ningún grumito de lo que ustedes le agreguen, está ya lista para que se deje en bolita. Le van a poner un poquito de aceite de oliva alrededor para que no haga costra y yo le puse una bolsa y encima una toalla para que así deje que la levadura se empiece a fermentar. Entonces lo puedo poner en un lugar cálido por una hora o dos para que se le dure muy bien la masa. Aquí ya la tengo, ya se siente así como bofita y otra vez la voy a empezar a amasar muy bien. Le puedo agregar otro poquito más de harina y ya está lista para que ahora sí yo empiece con el rodillo a hacerle tortilla para pizza. Aquí ya empecé a hacer la pizza, pero a mí me gusta una pizza que quede muy delgadita, así que me voy a ayudar del rodillo para que esta tortilla la pueda extender en la charola. Así la extendí y aquí hice mini pizzas. En este punto si ustedes quieren hacer las pizzas de la forma que ustedes quieran, de corazón, de lo que ustedes quieran, pueden hacerlo. Los ingredientes para el relleno son salsa boloñesa que les enseñé en el video anterior, 300 gramos de queso manchego sin gluten, una pieza de chile morrón verde, media pieza de cebolla, 4 piezas de salchichas sin gluten, San Rafael Balance y 4 rebanadas de piña en almíbar. Tingas de pollo si gustan o champiñones. Le fui agregando los ingredientes que más se me antojan, por ejemplo la salsa boloñesa que les enseñé a hacerlo, también le agregué la salchicha San Rafael Balance sin gluten, queso manchego sin gluten y verduras al gusto como champiñones, como chile morrón, cebolla. E incluso hicimos unos de pollo, de pollo del relleno que nos sobró y pues ya aquí va su creatividad. Entonces me estoy ayudando con una espátula para extender toda la salsa por la pizza. Ya ven que la consistencia de la salsa es espesa, así que no le agreguen mucha agua a su salsa cuando la estén cocinando. Entonces se mete al horno por unos 15 minutos y estén pendientes para que todo esté bien cocinado, gratinado y listo. Muy bien, así de fácil tenemos unas pizzas gluten free. Espero que les haya gustado esta super receta de una pizza gluten free, créanme que es mi receta favorita porque me encanta la pizza. Y una vez que encontré una buena harina como la de Deadly's Made, pan crunchies, fue lo máximo. Ha sido sensacional volver a comer pizza porque pareciera que es una pizza normal y para mí es fantástico. Miren, para este 14 de febrero, para este 14 de febrero, una pizza llena de amor. Espero les guste y yo la voy a disfrutar. Nos vemos pronto en la próxima receta. No olvides suscribirte a mi canal y atreverte a probar todos estos sabores nuevos gluten free. Acompáñame en mis redes sociales y visita mi página www.mivideglutenfree.yindo.com Si tienes alguna sugerencia de algo que se te antoje, yo sé que eres celíaco como yo y se te puede antojar muchas cosas, puedes dejármela aquí para hacer una receta de aquello que tanto deseas.